Hola, buen día, ¿cómo están? Les decimos que tengan una mañana bendecida y que el Espíritu Santo en esta mañana guíe cada uno de nuestros pasos Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes de nuevo y compartir una palabra que el Señor ha hablado en esta semana en nuestros días ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros, como decía Nati, recién poder estar de vuelta compartiendo con ustedes Es una palabra que el martes, el día martes, el Señor traía a memoria, traía recuerdo a mi vida porque es una palabra que es conocida, pero que el Señor siempre quiere decir algo por más que sea conocida quiere volver a hablar La palabra se encuentra en Josué, capítulo 1, versículo 5 al 9 Así dice la palabra Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés No te fallaré ni te abandonaré Sé fuerte y valiente Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente el libro de instrucción Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desánimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas Amén El Señor nos incita, nos incita a ser fuertes y valientes Como te decía, en esta semana, el martes, después de casi cuatro meses en nuestro pueblo sin llegar el coronavirus Vino, llegó Ese mismo martes fueron tres casos Y creció el miedo y creció la incertidumbre En esa misma semana, hoy ya estamos a domingo, lunes Y hay conocidos 17 casos, 16 casos creo que son Y de nada y de la nada a todo Y el miedo y el temor y las dudas y la incertidumbre crece Crece y crece en la gente Pero el Señor nos habla a nosotros, a los hijos de Dios En ser fuertes, en ser valientes, en permanecer Así como le dice por segunda vez a Josué, sé fuerte y sé valiente No te desvíes ni a derecha ni a izquierda Simplemente concéntrate y centrate en mis mandatos Ser fuerte y ser valiente Es lo que el Señor esta mañana nos quiere decir Seamos fuertes y seamos valientes Para poder ayudar y para poder estar al vecino Para poder ayudar al que está al lado Y permanecer sobre todo en su palabra Ser fuerte y valiente para permanecer en él Así como dice acá que meditemos, ¿no? En el libro de las introducciones de día y de noche Así nos aseguramos de obedecer todo lo que está descrito ahí, ¿no? Después en el versículo 9 dice Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quieres que vayas Ser fuerte y ser valiente, este es el mensaje que nosotros queremos dejar Y por sobre todo meditar constantemente en este libro que nos da las instrucciones día a día A través del cual el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos da nuevas instrucciones Así como Josué fue fuerte y valiente y se aferró a ese libro Así nosotros también debemos aferrarnos en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir Y por sobre todas las cosas levantarnos a ser fuertes y valientes En un mundo que está lleno de caos, en un mundo que está lleno de incertidumbres En un mundo en donde reina el temor, ¿no? Que podamos levantarnos como hijos de Dios A manifestar cada una de las cosas que están escritas en este libro Manifestar sus promesas, manifestar su palabra Y empezar a declarar lo que Dios ya ha prometido para sus hijos y para aquellos que le creen Que tengamos esa fuerza y esa valentía para continuar Guiados obviamente de estas instrucciones que ya el Señor nos ha dejado Los amamos y bendecimos en esta mañana Y este es nuestro deseo, que podamos caminar en su propósito, en su verdad Día a día de nuestras vidas Los bendecimos y muchas gracias ¡Gracias!